Blazing Soft es una empresa creada por un grupo de jóvenes costeños que con ayuda de inversión extranjera crearon una aplicación para la plataforma Mac llamada Fluffly Cloud. Andrés Felipe Rodríguez, representante legal de Blazing Soft, explica cómo surgió la empresa. Todo comenzó más que todo como una apuesta que nosotros hicimos de emprender una empresa de videojuegos aquí en Colombia. Nosotros comenzamos vendiendo nuestra idea en el extranjero con compañeros que conocíamos en videojuegos. Diferentes videojuegos en línea conocimos a varias personas que eran pudientes y podían posiblemente financiar una empresa de este tipo. Conocimos a un joven llamado Fawad Hayoun, que fue el que estaba en Campus Party. A él le interesó directamente nuestra propuesta, le interesaron nuestras ideas. ¿Qué pasó? Nosotros le vendimos la idea a él y él nos dio, junto con otros compañeros, consideró un capital base para hacer comenzar la empresa. Con ese capital base compramos inicialmente lo que fueron los primeros computadores de la empresa para comenzar a trabajar y la pantalla en la que hacemos las pruebas directamente de las aplicaciones que estamos trabajando. A su vez, Rodríguez nos dice en qué consiste el juego. Te quisimos apostarle a este juego que se trata de una nube que se cayó del cielo y tiene que retornar otra vez a ella, a su casa, pero se encuentra con muchos obstáculos en el camino, tales como pájaros, nubes de trueno, que la van afectando y la van volviendo más pequeña para que ella pueda llegar a la parte de arriba. Entonces, de lo que se trata el juego, principalmente, es que uno tiene que mantener a la nube viva, tocando los diferentes enemigos que se van acercando a ella. De esta manera, uno puede también moverla para ir moviéndose y tienes que esperar que la barra de progreso llegue hasta la parte de arriba que es su casa. Si todo continúa como lo quieren estos costeños, su siguiente proyecto sería Seven Seals, un multijugador en línea proyectado para el 2012. ¡Gracias!